Esto que son matemáticas, que es economía financiera, siempre es lo más árido de la política, pero es que de esto depende absolutamente todo. Al final, todo, todo es dinero. Un dinero que la ciudad, como media España, debe a los bancos. Así lo ha explicado Carreira, que ha dado cuenta de dos operaciones de crédito, aunque muy diferentes entre sí. Una no es exactamente un préstamo, sino una póliza. Saben ustedes la diferencia, no hace falta que se lo explique. Por si acaso, lo explicamos nosotros. La póliza es un crédito a corto plazo y sin apenas intereses. Son los anticipos financieros que utilizamos frente a las obligaciones del Estado. Se trata de una póliza de 15 millones de euros que la ciudad firmará con Bankia en concepto de adelanto de las compensaciones del Estado. Dentro de un rato procedería a la firma con la entidad Bankia. Y si están pasando o han pasado recientemente por el trance de pedir un préstamo, escuchen las condiciones solo por comparar. El precio del dinero que nos ha ofrecido de estos 15 millones de euros es a un Euribor, que saben ustedes que el Euribor está en torno al 0,2, más un punto. Es decir, estaríamos hablando de un punto coma dos aproximadamente los costes financieros. Unas condiciones que, apunta Emilio Carreira, son también fruto de la solvencia de la ciudad. Pedimos 15 millones de euros al mercado financiero y vinieron, ofrecieron 67. La otra operación de crédito en curso es una refinanciación, concretamente del préstamo a largo plazo del Instituto de Crédito Oficial. Aunque realmente saben ustedes que es el préstamo para pago a proveedores, pero no sé por qué todos hemos decidido llamarle préstamo del ICO y para que siga siendo una referencia le vamos a seguir llamando al ICO. Un préstamo que la ciudad seguirá pagando, aunque ahora en condiciones más ventajosas. Un considerable ahorro que se invertirá en más ahorro. Por lo tanto, esos ahorros financieros que estamos teniendo con la refinanciación los vamos a destinar fundamentalmente a quitar deuda. Una senda hacia la liquidación de la deuda que, insiste Emilio Carreira, marcará también los presupuestos de la ciudad para 2015, que estarán listos en 15 días. Unas ventas que, recuerda el consejero, marcan un techo de gasto a cada consejería. Con el fin de que ya definitivamente elijan sus prioridades.